muy buenas amigos y amigas youtube bienvenidos a un mes de lanzamientos de videojuegos este mes de mayo viene con títulos importantes para todas las plataformas así que arrancamos analizándolos el 2 de mayo llega endless ocean luminous es una aventura desarrollada por arica y publicada por nintendo para switch la tercera entrega de la saga de aventuras submarinas ellen's oceans con 500 formas de vida marinas y la que puedes unirte a grupos de hasta 30 jugadores a través de internet para explorar el bello fondo del mar descubriendo todo tipo de fascinantes criaturas el mismo día llega indica es una aventura desarrollada por twitter y publicada por 11 bit studios para pc una original aventura en tercera persona ambientada en una versión alternativa de la rusia de finales del siglo 19 donde controlamos e indica una joven monja que puede comunicarse con el mismo diablo un juego con explicación luces plataformas y un apartado de gráfico muy llamativo es de mí y had something different in store el mismo 2 de mayo llega moto gp el simulador de motociclismo desarrollado por millstone para todas las consolas y pc una nueva edición del videojuego oficial del campeonato mundial de motociclismo con todas las escuderías motos pilotos y circuitos actualizados de la temporada 2024 de moto gp moto 2 y moto 3 que introduce la dificultad adaptativa mejoras importantes en el modo trayectoria y una apuesta por el juego limpio y el 14 de mayo llega de rock peace of persia es una nueva entrega de la conocida saga que apuesta por una fórmula roguelite de acción en la que deberemos de controlar el propio príncipe para formar y compartir con un estilo probático espectacular el 16 de mayo llega por parte de sacar fans creadores de la saga y vamos o socios y más directos cat juego que se lanzó previamente en playstation dos o fushima nos llevará a un japón feudal exquisitamente recreado en esta ocasión para pc así y y y e y Hellblade 2 Senua Saga llega el 21 de mayo siendo el título más importante de la plataforma Xbox en este mes un juego que saldrá en Game Pass y que representa a la continuación del título de Hellblade Senua Sacrifice que debutó en el año 2017 el juego nos lleva a conocer a Senua una protagonista que sufre de psicosis la historia se desarrolla en un oscuro mundo cargado de mitología nórdica donde teníamos que acompañar a esta guerrera celta en busca de Dillion su amor y con mecánicas hack and slash la muerte permanente fue una mecánica que se ocupó de sumar grados de dificultad a la aventura de Senua Paper Mario la puerta milenaria llega el 23 de mayo para Nintendo Switch esta nueva versión del juego que vio la luz en GameCube llega a este remake una divertidísima y colorida aventura con un ingenioso sistema de combate por turnos que para muchos es la mejor entrega de la saga Paper Mario y que devuelve con gráficos mejorados en alta definición y un catálogo de desafíos la versatilidad de Mario le permite deslizarse a través de estrechas grietas y surcar los aires convertido en un avión de papel está haciendo todo un papelón las carreras de Fórmula 1 llegan el 31 de mayo para todas las consolas de nueva generación y PC F1-24 es el próximo videojuego de carreras de desarrollo por Codemaster y publicados por EA Sports en la 17ª entrega de la serie F1 de Codemasters un juego que tendrá toda la licencia de la Fórmula 1 actual F1 de Codemasters y hasta aquí los títulos más destacados del mes de mayo un mes fuerte donde alguno dará mucho que hablar nosotros lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el video y que apuntéis bien la fecha de vuestro juego preferido dejadmelo en la casa de comentarios como así también si me falta alguno que penséis que debería estar en esta lista muchas gracias por pasar por el video ya sabéis, darle like, suscribiros al canal y si os gustó, compartid el video con vuestros amigos que ayudaría mucho y no me queda nada más que decir sino, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!